En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a CSS para HTML. Vamos a ver la importancia que tiene este lenguaje de estilos combinado con HTML. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. Vamos a empezar por el significado. CSS significa Cascading Style Sheet, que es hoja de estilo en cascada. CSS describe cómo se van a mostrar los elementos HTML por pantalla, papel o en otros medios. Es decir, define cómo se van a mostrar cada elemento, cómo lo vamos a visualizar en los navegadores o donde sea. CSS nos ahorra mucho trabajo, podemos controlar el diseño de varias páginas al mismo tiempo y las hojas de estilo externa se guardan en ficheros.css. ¿Cómo añadir CSS al HTML? Bueno, pues tenemos tres formas de añadir el CSS. Tenemos el CSS en línea, el CSS interno y el CSS externo. La forma más común es añadirlo de la forma externa, en ficheros aparte, para que no quede mezclado junto con el HTML. CSS en línea. Se usa para aplicar estilo en un solo elemento con el atributo styles, como hemos visto en alguna clase anterior. Y dentro de este puede haber cualquier propiedad de CSS. Ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos un h1 que le tenemos dado un color blue y tenemos que el alineamiento de ese h1 esté centrado. Y tenemos por abajo un párrafo que le tenemos dado el color rojo. CSS interno. Los estilos se encuentran dentro del archivo HTML dentro de un elemento style dentro del head, tal y como vemos en ese ejemplo. Nos abrimos la etiqueta style y dentro podemos escribir código CSS y eso se lo aplicará a nuestro documento de HTML. CSS externo. Los estilos se encuentran en un fichero externo .css que se vincula al HTML utilizando la etiqueta link dentro del head. Como vemos ahí en este ejemplo, dentro del head tenemos nuestra etiqueta link, le tenemos dado que sea de tipo text barra CSS y le tenemos en el href puesto la ruta donde tenemos nuestro archivo a CSS con el código CSS. ¿Cuántas veces estoy diciendo CSS? Y nada, de esa manera se aplicaría en nuestros estilos a este documento de HTML. Fuentes en CSS. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que te hagas también una idea más o menos de qué cositas se pueden hacer. Por ejemplo, para cambiar el color de texto en HTML necesitamos utilizar la propiedad de CSS color y esto cambia el color del texto. Después tenemos también la propiedad font family que define la familia de fuentes que se va a usar. Después tenemos también la font side que especifica el tamaño de texto. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos, por ejemplo, los bordes en CSS. Con la propiedad border podemos definir un borde alrededor de un elemento HTML como el que vemos ahí abajo. Podemos decirle el grosor del borde, lo de sólida hay que ponerlo para que se vea, para que sea un continuo sólido y le ponemos el color. El padding, el CSS o relleno en castellano. Con la propiedad padding podemos definir un relleno entre el contenido y el borde del elemento HTML. Ahí podemos ver que le hemos dado un padding de 30. Lo que hace es que separa el borde del contenido. Esto es lo que hace el padding. Después también tenemos el margin en CSS. Con la propiedad margin podemos definir un espacio de margen entre los elementos. Ahí lo vemos muy claro en el ejemplo de abajo. Tenemos un margen de 50 píxeles entre los dos elementos porque le hemos dado un margin de 50 píxeles. Después tenemos también el atributo ID que es bastante importante para CSS ya que podemos definir un estilo a un elemento especial y lo podemos hacer añadiendo el atributo ID. El ID debe ser único por documento HTML. Por ejemplo, yo tengo ahí un párrafo que tiene ID igual especial y este especial no puede haber ningún otro elemento en ese documento HTML que tenga un ID que se llame especial porque solo el ID es único y solo puede tener ese elemento al que yo se lo he puesto. Y después en CSS podemos utilizar este especial como tenemos ahí en el ejemplo aquí al lado. Podemos utilizar lo que es la almohadilla seguida del nombre, en este caso almohadilla especial. Y dentro los valores que le pongamos, las propiedades de CSS que le pongamos, solo se le aplicarán a este elemento p y a ningún otro elemento p. Es una forma de seleccionar un elemento en concreto utilizando el atributo ID. Después por otro lado tenemos también el atributo class que también es bastante importante. Podemos añadir el atributo class para definir estilos especiales para varios elementos HTML. Ahí tenemos otro ejemplo. Podemos ver que la p tiene class error y tiene en el CSS dado un CSS especial o unas propiedades especiales de CSS para error que en este caso lo está poniendo en rojo. Pues esta clase sí que se la podríamos dar a diferentes elementos. Podemos tener diferentes p que tengan esa clase error. La diferencia entre la clase y el atributo es que el atributo solo puede tener estar una vez, pero las clases las puedes repetir en diferentes elementos HTML de forma que reaprovechas el código para varios elementos. Vale, es la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, que hemos dicho muchas cosas sobre CSS. El atributo style nos sirve para poner estilos en línea. El elemento style nos sirve para definir CSS interno. Con el elemento link podemos vincular una hoja de estilos externa. Dentro del head es donde deben ir el style o el link. La propiedad color sirve para cambiar el color del texto. La propiedad font family es para las fuentes del texto. La propiedad font side es para el tamaño del texto. La propiedad border nos permite ponerle bordes a los elementos. La propiedad padding indica el relleno entre contenido y el borde. Y la propiedad margen nos sirve para crear espacio entre los diferentes elementos. Bueno, espero que ya tengas una idea de este lenguaje de estilos. Te voy a dejar por aquí el curso de HTML por si quieres seguir formándote en el lenguaje de marcado HTML. Y también te voy a dejar por aquí el curso de CSS de este canal por si quieres profundizar, que te recomiendo que lo hagas, en el lenguaje de CSS. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.